Soy Wendy Moreno y me encuentro en San Nicolás, Buenos Aires, Puebla A dos horas, casi dos horas de la ciudad de Puebla Por la carretera federal a Jalapa Tierra de los mejores taqueros de la República Mexicana Acompáñame a conocerlo ¿Se ve? No, esa es como la vieja capillita ¿Y la que está allá? Esa es la capilla de... No, esa es la capilla de la Virgen de Guadalupe ¿La que pasamos? No, es otra Esa es como que era una hacienda Ah, ok Era una capilla de una hacienda Y esta es la iglesia, la parroquia La primera La primera iglesia O sea, que normalmente el clima es frío, fresco No así frío en la extremidad Bueno, sí, hay días que sí, eso está muy fuerte ¿Hay que traer su Eter? Sí, es el abrigo, bufanda y guantes ¿En serio? De verdad Sobre todo por la cercanía del pico, Wendy En serio Lo que es diciembre Bueno, desde noviembre piensan, ¿verdad? Los fríos Noviembre, diciembre, enero y febrero No, no, no Frío Que eran ahí, santo niño de atocha ¿Qué era donde se cambiaban los judíos para Semana Santa? Pasa Perdón Gracias Gracias O sea, que la antigua y la nueva Así es Este teatro se llama José Castro Pérez En honor al fundador del gremio de los saqueros Ah, ok Padre Pepe Castro Y ahí es donde hacen los eventos Es el oratorio Ahora oratorio Y es la primera capilla Ah, y ya está vacía Y ya no hay misas ni nada aquí Esta es la primera parroquia Y en esta parroquia estaba, este Cuando se hace el avalúo de la hacienda En 1801 ¿Cómo pasa de 700 metros? Algo así Cuando el avalúo de esta capilla Así tan Sencillo Y este portón Es un lugar de muchos misterios Estamos haciendo por eso esa investigación No tenemos una historiografía ya condensada Estamos trabajando en eso para Para recabar toda esa memoria Recuperar toda esa memoria histórica Porque la parroquia es erigida como San Nicolás del Malpaís Pero en el santoral católico no hay No aparece No hay un San Nicolás del Malpaís Entonces viene y con la peligrosía Dice, pues no tienen un patrón O hay tutelar en sí, ¿no? Y pusieron él Y escogieron a San Nicolás del Tolentino De una lista de San Nicolás Que venera la Iglesia Católica, ¿no? Por decirle San Nicolás de Bari San Nicolás Obispo San Nicolás de Bambambardi Son una decena más o menos Pero el pueblo elige a San Nicolás del Tolentino Por ser el más conocido Pero el patrón original Dice el padre Vargas En firme roca Es un San Nicolás del Franciscano Que es el que es aquí En la entrada de la capilla En la parroquia Es parte de la parroquia Míralo, están restaurando Y esta construcción Data del siglo XVI Vamos a conocerlo De nombre Vamos a conocer la Iglesia Nueva La Iglesia Nueva Que también está dedicada a San Nicolás La Iglesia Nueva 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y que por coincidencia venía en ese tren. Esa gente sirvió de guía para pasar a gente civil. Por los caminos reales. Pero en la noche y con la desesperación, pues la gente se perdió entre resumideros y animales. La gente del pueblo contaba que en la noche oían auxilio y pedían. Sí, era gente que estaba relacionada, tal vez. Pagaban lo que fuera con tal que los fueran a rescatar. Y sí subió gente a rescatarla. Y no por el dinero. ¿Por qué eran de aquí? Pues por solidaridad. Sí, claro. De ayudar a la gente. Es una parte de abajo. Y ahora vamos a la parte de abajo. Pues aquí ya estamos ascendiendo. Bueno, ya. ¿Dónde andan? Bueno. ¿Por dónde? ¿Pero qué? ¿Ya tiene dueño? Ah, de esto sí. Es una ciudad privada. Es una ciudad privada cuando llega esa manera de gobierno de Europa y la propiedad privada. Antes de la conquista, todo era comunal. Y sigue siendo comunal. Ah, y aquí está. Esto es la piedra. A esto ya estamos en la cruz. Sí. Y aquí van los escalones hacia abajo. Así. Son taludes, ¿no? Sí. Ajá. ¿Y lo de allá enfrente también? ¿Se supone que son? Sí. Allá todo ese rincón es lo que le llamamos los corrateteles. En esa área de por allá hay un juego o dos de pelota. Obviamente que no está. Está todo cubierto de mares. Sí. O sea, en cuestión de extensión territorial, ¿puede que sea más grande que Cantona? Sí. Son más de 350 hectáreas de vestigio. Y si lo llevamos hasta el seco, al Coygualulco, es muy grandísimo. Vamos a la cima. Y chequen nada más la vista. Estamos a cuántos metros de altura? Sobre el nivel del mar, más de 2,000, 2,000, 6,000, 2,200, 40, algo así. Allá al fondo está el Cicatepel. No se ve Casi no se ve Y ya vamos de regreso y voy cortando Miren las flores, estoy haciendo mi ramo Con todo lo que hay aquí Y huelen rico Voy cortando Ya nada más se les dice con permiso Muchas gracias Como sabemos que ya está Así a la hoja tocamos Y se siente como revienta el granito Si está muy gruesa lo abrimos un poquito Y ya encontramos los granos Y si se nota así Ay que rico Va uno Gracias Pues ya se ve el ramo Y flores Pero bueno, vienen los elotes vivos Salimos ¿Cuánto tiempo te haces del recorrido? Como una hora y media Estamos por la pirámide Pues así Por la pirámide Vengan con tiempo Esta es la letra de San Nicolás Buenos Aires Siempre hacen misa a la Virgen de Guadalupe Es la plazuela Ajá Aquí antes había unos arbolotes Pero enormes Enormes Más grandes que de vos imaginamos Ajá Enormes Este es un busto de Sor Juan Nainez El museo se llama Tezonticlo Tezontico 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 Gracias 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 Órale Sí, ya se durmió Buenas tardes Mi nombre es Elzo Sánchez Martínez Soy taquero Y tengo mi negocio acá en el parque En la avenida Juan Escucha Frente al parque Este es un negocio Cuando gusten Lo esperamos con gusto ¿Siempre trabajando en los tacos? Sí Aquí por el estado de Veracruz Este Cardel Coatepec Este Yo sé Pero hay varias partes que andamos trabajando La verdad Pero la necesidad lo hace uno Este Pues empezar Este A decir Tengo que tener algún día Pues un negocio ¿No? Porque yo he tenido Así este Pues mis negocios Y Gracias a Dios Donde quiera vendido Y gracias a todos los taqueros Que hay entradas Hasta aquí a nuestro pueblo Con nosotros nos mantenemos aquí Y que Dios cuida a todos los que andan lejos Trabajando Que Dios los proteja Porque hay veces que están arriesgando la vida Y pues este Que los proteja como a todos nosotros también Y muchas gracias ¿Y ya sabías hacer récord no? ¿Ella? Yo preparo Ella estuvo Me ayudó cuatro años en la plancha No Que ella la queremos cambiar Nomás que no ¿A quién? ¿A la plancha o a la? No Ah Ok Dale Dale uno Señora Dale uno Que no va a encontrar otra como yo Eso sí Definitivamente Cada quien también tiene su preparación No todo es la misma Cada quien tiene su preparación Y yo vaya pues este Lo poquito te aprendo A veces Pues vaya A través del tiempo Que ya no ves trabajando A veces por ahí Se empieza a aprender en Reynosa Tamaulupas Entonces este Pues aprendes En la preparación Entre las cuentas Y uno con millón Con una pidiendo Luego a veces de otro lado Y a veces de otro lado Y pues en eso Yo empecé Acá con una preparación Que pues no O sea Que no cualquiera hacía No poco O sea O sea Se viene poco Pero a través De que viene Y si se comparten la receta Si platican Que le pone cada quien No No Si jamás Si mi hermano Que es mi hermano No le da la receta No No sabe ni lo que le pongo Ni lo que le pone Somos hermanos No No la verdad Si no Este Entonces Pues vaya Yo me di cuenta Que con esta Empecé a rentar Un poquito Gracias a Dios Y pues si Le digo Acá es poco Porque es un pueblito Que no hay Pocos habitantes Pero si gracias No nos falta Para comer Entonces este Pues Este va a llamar A ver cómo le va Esos son los originales Esos son los del carbón ¿No? Si A ver Vamos a probar Para el taco Este Al pastor Es salsa verde Ah ¿Quién quiere taco? Yo Dana ¿No quieres taco? Si Si Mmm Oisa Ay Entra Dale Que ricos son los tacos Dale me gusta Comparte Aquí estamos Para servirle Mmm Que chules Pobla Y que ricos Se comen Pobla